Como bien decía Leopoldo, tenemos una amplia oferta para el año 2020. Ya habíamos anunciado los profesorados, que son profesorados nuevos, el profesorado para la enseñanza secundaria en lengua y literatura y el profesorado para la enseñanza secundaria en matemática. Quiero destacar que son diseños nuevos, junto con el profesorado de educación para enseñanza secundaria y primaria en inglés, que ya el año que viene vamos a tener el segundo año. En cuanto a las tecnicaturas, además de la que ya mencionó Leopoldo, la tecnicatura superior en automatización y control, que va a ser un gran desafío porque va a ser una articulación con los entornos formativos de la escuela técnica. Es un trabajo realmente en equipo, compartiendo dos instituciones y aprovechando la riqueza que la escuela técnica nos puede brindar a nosotros como institución formadora. Después vamos a continuar fortaleciendo la tecnicatura superior en enfermería, porque sigue siendo una necesidad en nuestra localidad y en las localidades vecinas. Y finalmente, acompañamiento terapéutico, que también es una necesidad, no solamente en el campo educativo, sino también en el campo de la salud en general. Es una tecnicatura nueva que data del 2015 y que todavía no se conoce demasiado en el mercado. Pero bueno, queremos hacer hoy hincapié en lo que decía Estela, en lo que mencionaba Leopoldo, en cuanto a esta oportunidad que tenemos de poder ofrecer los postítulos, dos postítulos, que no es un dato menor, son resoluciones firmadas en el ciclo presente, en el 2019, y una es una especialización docente de nivel superior en atención educativa temprana del desarrollo infantil. Es decir, conocida en el medio como maestras para atención temprana. ¿Quiénes van a poder acceder a esta especialización? Quienes tienen el profesorado de educación especial en cualquiera de sus orientaciones, es decir, neuromotores, intelectuales, visuales, etc. Y tiene una perlita, por decir de alguna manera, que también van a poder acceder las profesoras de educación inicial, con un ciclo complementario para poder después caminar junto a las profesoras de educación especial. Esta especialización aproximadamente son dos años y es semi-presencial.